¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Spore Y hoy lo que vamos a hacer es, nuestro objetivo es recaudar suficiente ADN para crear a la criatura Bueno, a la criatura más terrorífica del planeta, no, porque no va a poder ser Pero sí, a una mucho más poderosa que la que tenemos Porque nos están machacando cada dos por tres, ¿vale? Ahora necesitamos una criatura mucho más poderosa, así que vamos allá Bien, aquí tenemos cerca de nuestro nido, he estado dando una vueltecita para ver qué había por aquí Aquí hay uno que se llama Pícaro Bipeluco, que tiene 246 de vida, ¿vale? Este no tiene... no tiene nido, por lo que... por lo que yo puedo suponer no tiene nido, ¿vale? Espera, voy a aprovechar ahora para matarlo Voy a aprovechar ahora para darle bien ¿O no? No, 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 porque... Fijaos que los dragones dan bastante, ¿eh? Dan bastante los dragones, pero este aguanta, aguanta muchísimo No me voy a enfrentar todavía a él, voy a enfrentarme a estos, voy a eliminarlos Eh... Pipio, son los Pipios La potoma, Pipio Necesito comer, ¿eh? Hostia, me están... hostia, que me están noqueando Vale, voy a... ahí va, ahí va A ver, estoy llamando a mi manada, estoy llamando a mi manada ¡Mirad, mirad! ¡Hostia! ¡Hostia, qué chulo! ¡Mirad mi manada! ¡Hostia! Vale, voy a comer, que me estímulo de hambre Ahí va, venga, come, come, come Y vamos a eliminarlos, a estos Vale, otro menos, venga Otro, venga Eh... tengo que matar a tres Pipios más Tres Pipios más tengo que matar Hostia, que se ha ido el mamón No, mira Que se va Vale, espera Este Hostia ¡Huyen de mí! ¡Huyen! ¡Me tienen miedo! Ahí va, toma, ya le he dado, ya le he dado Venga ahí, coño, venga A machacarlo Es que salen volando Salen volando y no se pueden alcanzar, ¿eh? Voy a tener que buscarme Bien Voy a tener que hacerme una criatura con alas, ¿vale? Con alas o con un rifle de asalto Ahí va Ahí están los Pipios A ver ¿Puedes ir para allá? Por favor No sé por qué no me lo marcan Venga, venga, coño ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me están dando a mí! ¡Pero que me están dando a mí! ¡Pero qué mierda es esta que me están dando a mí! ¡Estos dos! ¡Os vais a cagar, eh! ¡Os vais a cagar, pero bien! 25 de vida A ver ¡Coño! Es que me están machacando ¡Uh! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Ay, que! ¡Que me han matado! Voy a machacar a estos putos dragones Los voy a reventar Los voy a reventar vivos ¡Vamos! Venga Vamos a cogerlo por la espalda Y... ¡Toma ya! ¡Venga! Por la espalda Allá venga Solo me quedan dos Pipios Dos Pipios ¡Venga! Y así puedo coger más ADN ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, coño! ¡Muere ya! A ver Cría de Pipios ¡Uy! ¡No huya! ¡Ven! ¡Ahí va! Ahora sí baja, ¿no? Ahora sí baja, ¿no? ¡Venga ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mordisco! ¡Mordisco! ¡Garras! ¡Y! ¡Bien! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Muy bien! Y aquí están Nuestros son los Simuras Esto es Alpha... ¿A qué? Alpha Centaurita Estos son agresivos Y yo estoy buscando también a los... A los dragones esos raros Que me han reventado dos veces Migra a un nuevo nido Vale, un nuevo nido ¿Dónde está? ¡Ah! Vale, pues vamos al nuevo nido Porque me dan 50 de ADN En el nuevo nido A ver A ver, ¿puedo mirar el mapa? Por favor Ah, no A ver Vamos a irnos de aquí Porque esta zona es... Tu especie se ha trasladado a otro nido Usa tu llamada Y sigue los rastros ¡Ey! 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 Son muchos, mira O sea, es que... Es que van en manada Y van Carretenta Vale Están por allí Están... Mi... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? He visto a este tío lanzar rayos He visto a este tío lanzar rayos Por los ojos He visto unos rayos salir de... De este, ¿eh? ¡Ey! Muelas todas Estos son agresivos Me van a reventar Joder Es que... Es que estoy rodeado por todas partes Quiero ir para allá arriba Que donde está mi nuevo nido Pero no voy a... Pero es que me estaba costando la misma vida Encontrar un sitio que no... Vamos a que no esté lleno de enemigos, ¿eh? Y estos que no se pelean ¡Ah! ¡Coño! ¡Tu puta madre! ¡Cabrón! ¡Joder! Bien, 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 bien Solo tengo que matar a este para extinguirlo Solo tengo que matar a este para extinguirlo ¡Venga, venga, 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 venga! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo, dragón! Eliminado de la faz de la tierra Extinguido ¿Esto qué son? Alfa musilla A ver, ¿estos qué son agresivos? No, esto no se sabe todavía ¡A tomar por culo ya! ¡Dragonos de mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡No! 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 ¡Que me matan! ¡Tu puta madre! ¡Que son cuatro! ¡No que me matan! ¡Dejadme tranquilo, cabrones! ¡Dejadme tranquilo! ¡Joder! ¡Dejadme tranquilo! ¡Es imposible llegar hasta la casa! Bueno, hasta el nuevo nido ¡Es imposible! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Coño! ¡Dejadme tranquilo, hostia! ¡Uh! ¡Coño! ¡Dejadme tranquilo, hijoputa! ¡Hala! ¡Que no me dejan! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡A ver! ¡Y ahora me siguen atacando! ¡Me cago en toda su puta madre! ¡Coño! ¡Pero! ¡Es que hay enemigos por todos lados! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira con el sí! ¡Mira con el sí! ¡El cabrón! ¡Mira! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Para llegar a la puta casa! ¡Y esto qué coño es ahora! ¡Joder! ¡Vaya mierda de evolución! Creo que estos de aquí se van a pelear con estos de aquí, eh Y yo me voy a meter en la pelea Yo me voy a meter en la pelea porque Así puedo eliminar algunos restos Si puedo, a ver ¡Venga ahí, pelea, pelea! ¡Venga, venga, venga! ¡Esto tengo que matar siete, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A muerte, a muerte! ¡Venga, a muerte! ¡Venga, a muerte! ¡Venga, a muerte! ¡Oh! ¡Que me están quitando mucha vida! ¡Que me están quitando! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Joder! ¡Todos me matan! ¡Soy un mierdecilla! Vale Creo que he encontrado a mi nuevo nido, ¿no? ¿Este es mi nuevo nido? ¿Este es mi nuevo nido, no? A ver ¡Joder, por fin! ¡Por fin os encuentro! ¡Deja de moveros ya de sitio, cabrones! ¡Deja de moveros de sitio! ¡Tanto cambia de nido, hostia! ¡A ver si los puedo matar! ¡Siete grandas tengo que matar! ¡Vale, venga! ¿Qué coño es eso? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Una nave! ¡Una nave espacial! ¡Pero qué coño! ¡Hostia! ¡Hostia, que se lo ha llevado! A mí no me vayas a aducir, ¿eh? Que te reviento A mí no me aduzcas A ver, le queda poco al granda este ¡Ah, coño! ¡Muérete ya! ¡A ver, a puta nave esta! ¡Vete ya de aquí! A ver, ¿por qué? Está... Está buscando especímenes, ¿eh? Está buscando especímenes para... Para experimentar ¡Uy! Que se me para por encima Vale, grog Maxis Vale, ya lo he catalogado Me quedan por matar cinco grandas, ¿eh? Pero no sé yo... ¿Por qué no aparecen por aquí más grandas? De hecho Vale, ya se ha ido Ya se ha ido la nave Bien, ya tengo enfriada La habilidad De manada Tengo que averiguar Cómo mejorar mi manada Porque me están viniendo Unos bichos muy Mierdosos De diez de vida Para ayudarme Y no puede ser Necesito Bichos más poderosos Manada más poderosa Mira, a ver Scorpino De diez No puede ser Tío, no puede ser A ver Vamos a darle caña Venga Venga, venga, venga Venga, pelea Pelea, pelea Venga Venga, venga, venga Que me matan Ay, que me matan Que me matan Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible Que mi manada sea tan mala? ¿Cómo es posible? Voy a evolucionar Voy a evolucionar Bueno, ya tengo A mi criatura Horrenda Horrendísima Me quedan Veintitrés puntitos Que no voy a poder Aprovechar en nada Por haber No creo que haya Ninguna pieza Que sean Colasierra Esto va a ser Lo próximo Que le voy a poner ¿Vale? La colasierra Es un bicho Muy delgadito Pero Suficientemente rápido Como para Escapar Digo yo Esperemos que sea así ¿Vale? Ey Aquí todavía Me quedan Por matar Unos cuantos Granda ¿Vale? O sea que vamos a Ve este cómo baila Ve este cómo baila ¿Vale? A ver Vamos a darle caña Venga Ahí va Estoy escupiándole Estoy escupiándole Vamos a pegarle Un bocado Un bocado Un bocado Ahí Un bocado Vamos Ahí va Toma Toma Venga Comemos No huyas Ven No huyas Ven Que quiero Eliminarte Venga Ahí va Ven Ahí Venga 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 Ay ¿Qué pasa? Que no puedo Que no puedo Ay Que no puedo Darle ¿O qué? Venga Venga Ahí Venga Ahí Ahí Ay Que me matan Ahí Que me matan Que me matan Que me matan Corre 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 No 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 Ay Mierda Pero ¿Por qué? Que asco De bicho Joder Quiero Construirme Un tanque Ya Un tanque Bueno Chicos Como veis Yo no sé Que cojones Ha pasado No lo sé Pero He retrocedido En vez de evolucionar Yo Involuciono No sé Por qué No se me ha guardado La partida De todo el progreso Que he hecho Voy a tener otra vez Que ir Hacia la puñetera Mierda Del nido nuevo Va a ser una pesadilla Otra vez Pero bueno Las cosas Hay que mirarlas Por el lado positivo Y lo que Haré será Eh Coger Mucho ADN Mucho 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 ADN Para crearme una criatura Mejor ¿Vale? Voy a tener que mirar Eh Proyectos O O mirar también Criaturas Que haya hecho la gente Para más o menos Saber Cómo crear una criatura Temible Porque me están Reventando En este En este Iba a decir En este juego ¿Vale? Me están reventando Por todas partes Y no puede ser No puede ser Tenemos que ser Los mejores del planeta Pero de momento No puede ser O sea No Todas las criaturas Me matan Me dan una manada De mierda Que yo no sé cómo Se mejoran las manadas Así que si lo sabéis Decírmelo Y nada Que no Que vamos a dejar aquí el vídeo Y en el próximo Pues ya veremos Cómo hacemos una criatura Mucho más temible Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima